El Atrapasueños es un centro cultural autogestionado. Nació en el año 2010 gracias al impulso de un grupo de jóvenes en el barrio Maggiore de Tandil. En el espacio funcionan diferentes talleres. Murga, Circo, Huerta, Mural. Participan niñas, adolescentes y adultos del barrio y de otros puntos de la ciudad. El Atrapa también está abierto para eventos, festivales, ciclos de música, cine y teatro. Quienes somos parte del espacio buscamos que el arte y la cultura puedan ser de y para todos. Por eso invitamos a sumarte.